Hoy, Estrategias de CI Banco por Somoza Musi, en la red. Estrategias de CI Banco por Somoza Musi presenta Inversiones en Red, con Jesús Martín Mendoza. Y me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Juan Musi Amione, que es un gran amigo de la red de Radio Red, usted lo conoce, lo escucha por teléfono, y hoy lo tenemos aquí en el estudio. Bienvenido, Juan. Un placer, es otra cosa estar aquí. Ver a todo mundo, ver a la gente aquí en producción, un gustazo. Me siento en casa, Jesús Martín. Gracias por estar aquí. Bueno, a lo largo de las últimas semanas hemos platicado de muchos temas que tienen que ver con el tipo de cambio, pero te pregunto primero sobre el tema de crecimiento de México. Creo que cuando estamos, ya terminamos un primer trimestre, yo creo que ya podríamos pensar cómo va a comportarse la economía mexicana durante este 2016. ¿Cómo lo están viendo ustedes en CI Estrategias? Mira, la verdad es que el año va a ser un año complicado. Es un año que desafortunadamente nos volvió a poner de manifiesto que el petróleo sigue siendo una variable súper importante para nuestro país. Fíjate que en materia de exportaciones el petróleo ya difícilmente llega al 5%. Ya las exportaciones, o sea, México es una potencia exportadora, no de petróleo. El 95% es manufacturas distintas a petróleo. El problema fue que el petróleo nos enseñó que nuestra débil estructura fiscal, que nuestra deficiente estructura recaudatoria, pues está muy supeditada al precio internacional del petróleo. ¿Por qué? Porque somos muy pocos los que pagamos impuestos. Somos pocos pagando mucho en lugar de muchos pagando poco. Y déjame decirte, no necesariamente muchos pagando poco, muchos pagando lo que tendría que ser, ¿no? Hoy como estamos es pocos pagando mucho. Pero el mejor cliente de Hacienda o el cliente más importante del SAT sigue siendo Pemex. Entonces cuando el petróleo se te baja de 120 dólares, que llegó a estar en este año hace apenas dos meses, Jesús Martín, es increíble. La mezcla mexicana estuvo por debajo de los 20 dólares. Hoy la mezcla mexicana cotiza cerca de 43 dólares. O sea, se ha subido en 40 días más del 105%. Increíble. Y esto es una buena noticia, ¿no? Esto es una buena noticia para el país. Hoy estamos nerviosos por el tipo de cambio. Ahorita te platico un poquito del tema tipo de cambio. Pero no hemos hablado mucho, y creo que se vale decirlo, esta paz transitoria que nos está dando el petróleo, de estar en el nivel en el que está, que tampoco está caro, o sea, tampoco es una gran noticia. Pero hombre, es mucho mejor que tenerlo a 18 dólares como estaba, ¿no? Está contribuyendo a que por lo menos desde el extranjero y desde el exterior no le sigan poniendo mucha atención a la situación financiera de Pemex, ¿no? Porque preocupaba. Es más, le bajaron la calificación a Pemex. No solo eso, sino que también pusieron en observación negativa la calificación de México por las finanzas públicas que se veían amenazadas con el precio tan bajo. Entonces, yo creo que esa parte, pues, si no volvemos a entrar, que no lo creo, a una baja de tal magnitud del petróleo. El petróleo a ese nivel le hizo daño no solo a México, a muchos países, ¿no? Incluidos a los árabes, que tienen costos de extracción bajísimos, a 8 dólares, 7 dólares. Pero aquí lo importante es que, por lo menos eso hoy, no es un dolor de cabeza. Tampoco soy demasiado optimista y tampoco creo que el petróleo se viera a 80 dólares o a 90, como lo tuvimos o lo vivimos muchos años. Que desafortunadamente tampoco fuimos lo suficientemente visionarios para haber guardado el exceso de dinero que nos cayó por haber vendido petróleo tan caro. No me digas que lo ahorramos. No, no. ¿Te acuerdas el fondo que fundó Vicente Fox por los excedentes del petróleo y demás? Es un misterio, yo no sé dónde quedó esa gana. O sea, la realidad es que ese exceso se lo gastó la federación y los estados, se repartió. Se repartió. Nos lo comimos. Nos lo comimos, completo. Qué barbaridad. ¿No? Es una pena. Es una vergüenza. O sea, cuando tuvimos la suerte de venderlo mucho más caro de lo presupuestado, no fuimos previsores. Y hoy que tenemos la mala suerte de tenerlo que vender mucho, muy por debajo de lo presupuestado, pues ahí están los recortes presupuestales, ahí está el tipo de cambio, ahí está, pues todos estos ajustes a la economía que nos duelen, ¿no? Pero ni modo, así tiene que ser porque tampoco nos podemos seguir endeudando más. Me preguntabas del crecimiento. No es que sea tampoco muy optimista. Yo creo que México este año va a crecer entre 2.3 y 2.5%. ¿Es bueno o malo? Para México es un crecimiento mediocre. Un país como el nuestro debería de estar creciendo a tasas del 5% para sacar cada vez a más gente de la pobreza. Pero tengo que reconocer que en el contexto global en el que hoy estamos, en el contexto económico del mundo, 2.3 o 2.5 es un crecimiento bastante decente, ¿no? Y no lo digo por mediocre. Es que también hay que mirar afuera cómo está el crecimiento del mundo, ¿no? China antes crecía a 13, hoy crece a 6, ¿no? Brasil, que antes crecía a tasas de 8, 9 y 10, lleva tres años seguidos decreciendo, ¿no? Entonces, cuando dices México crece al 2.5, en este contexto no estamos tan mal. No está tan mal. Y en el contexto de los países emergentes, que es la categoría en donde estamos nosotros, estamos un poquito bajo del promedio, pero hay países emergentes que, pues la verdad, están muy amolados y tienen tasas de crecimiento un poquito mayor porque la brecha es enorme, ¿no? Oye, Juan, yo he notado, y bueno, la Secretaría de Hacienda y el propio Banco de México han estado ajustando sus promesas, expectativas de crecimiento, no nada más de este año, sino ya están hablando del año 2017. ¿Tiene que ver esto solamente por el asunto del precio del petróleo o ves tú alguna otra variable que haga, pues, ser más conservadores en cuanto al pronóstico de crecimiento en economía como la mexicana? No, yo creo que tiene que ver más con que aquí sí fue primero, en el caso del huevo y la gallina, aquí sí fue primero la desaceleración global que la baja en los precios del petróleo. Y creo que tiene más que ver con la desaceleración global. Tiene más que ver con que el mundo, en términos generales, crece menos. En el caso particular de México, fíjate, la estructura de nuestra economía, te hablaba yo de las exportaciones, el 90% de lo que exportamos va a Estados Unidos. Estados Unidos este año va a crecer quizás al 2.2 o al 2.3, en el mejor de los casos. El año pasado creció a 2.5, Jesús Martín. Entonces, ¿por qué están haciendo revisiones al crecimiento de México? Porque están haciendo revisiones al crecimiento de Estados Unidos. Así de fácil. Y esa es la conformación hoy de nuestra economía. No podemos pensar, porque hoy no tenemos motores de crecimiento interno y razones para crecer a una tasa distinta, al paso que nos marque Estados Unidos. Yo sí creo que tenemos la suerte de hacer frontera con la nación más poderosa y grande del mundo. Estados Unidos solito es el 30% del Producto Interno Bruto del mundo, ¿no? ¿Cómo es diferente los enfoques, no? Esa es una fortaleza, ¿no? Tú lo ves con una fortaleza, quienes lo ven como una desgracia, ¿no? Que estemos pegados a Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Todo depende del cristal con que se mire, ¿no? Pues sí. No, y ¿sabes qué? ¿Cómo lo veo también? Pues ya estamos aquí, ¿no? Sí. No nos podemos mover. Si ya estamos aquí, pues nada más hay que ponernos buzos. Es cierto que no nos hemos puesto tan buzos en tiempos pasados. La historia nos podrá dejar ver muchas cosas. Pero bueno, hay que sacarle lo positivo a tener miles de kilómetros de frontera con la nación más poderosa, ¿no? Yo así lo veo. Con futuro muro, porque no sé en qué momento el factor Trump, si llega al ser presidente de los Estados Unidos, podrá también mover estos indicadores que tanto nos preocupan. Es todo un tema, ¿eh? Ya podemos hablar de él, pero yo no estoy tan preocupado por el factor Trump. Te lo digo desde la perspectiva económica y financiera. Es un cuate que tiene un discurso como buen político que está dando en donde duele, ¿no? A una clase norteamericana indignada, dolida, que siente que los mexicanos le han quitado, lo han privado de muchas cosas. Entre otras cosas, sienten que están subsidiando y que toda la infraestructura, salud, educación, etcétera, etcétera, y todo lo que se les ha ido de impuestos en mantener a estos señores. Entonces, y es un discurso que le llega a este norteamericano, sobre todo del centro, muy, muy arraigado, que nunca sale de Estados Unidos. Y, y pues le está, es música para sus oídos, ¿no? No se nos olvide que está en campaña, en campaña mienten mucho. No se nos olvide que va a tener un congreso dividido. Si llegara a ganar, yo creo que no va a ganar, yo creo que va a ganar Hillary. Pero si llegara a ganar, va a tener un congreso demócrata, de mayoría, ¿no? Entonces también todas las tonterías que dice, no las va a poder llevar a cabo, ¿no? Pues no, no es un sistema presidencialista, ¿no? Tienes razón. Y luego, llegas y tienes a todos en contra, ¿no? Y luego todo lo que dice, económicamente hablando, de que va a devolver impuestos, y que va a bajar la tasa impositiva, y demás. Y que se va a regresar a las empresas que hoy asentadas en México, le han quitado trabajo a los estadounidenses. Yo no imagino un Ford regresando, por ejemplo, No, no, no. Estados Unidos. Todo eso que dice es parte de un discurso completamente inviable, ilógico, y que económicamente no tiene absolutamente ningún sentido. Es un sinsentido total, ¿no? Y ayer yo veía en Nuevo México, ¿no? Ya este discurso violento, ya incitó a violencia, ¿no? Ayer ya hubo actos, este, pues tuvieron que dispersar a gente con gases lacrimógenos, y demás. También yo creo que eso le va a pesar en su campaña. El voto femenino no lo tiene ganado. Ha sido muy misógino, ¿no? En muchas de sus declaraciones. Y el problema es que hoy se enfrenta una Hillary que tampoco es muy querida, ¿no? Yo te diría que las dos fracciones son bastante impopulares, ¿no? Son también poco queridos. Curiosamente, si por los demócratas fuera Sanders, Sanders arrollaría a Trump. Eso es lo que comentaba yo hace algunos días. Sí. El voto no está para Sanders en los demócratas, pero si Sanders fue el candidato demócrata, Ah, sí. Sanders sería el presidente de Estados Unidos. Sí. Es arrollador con los jóvenes, ¿lo has visto? Es correcto. Es un fenómeno impresionante, ¿no? Y los chavos ven a Sanders y se desbordan y demás. Todos los factores tardan. Bueno, qué bueno que nos dices que no te preocupan los fenómenos políticos dentro de la finanza de nuestro país. Porque creo que puede ganar Hillary y porque creo que en el escenario de que él quedara, que insisto, no lo creo, pues está esto que te comento de que mucho es un discurso de campaña que están, o sea, es como si el próximo presidente de México, que ya estuviera ahorita en campaña, dijera, les voy a bajar el IVA a todos al 10% y no voy a grabar nunca medicinas y alimentos. Y el ISR que hoy pagan unos hasta el 34, 35%, la tasa tope va a ser del 25. Es un discurso de campaña súper atractivo. Pero estoy diciendo puras tonterías. Inviable en la realidad. Porque al país para eso no le alcanza, ¿no? Juan Musi, la verdad es muy interesante lo que nos has platicado. Y me imagino que todos estos elementos los estudias a fondo para poder ofrecerle a tus clientes en cuanto a los instrumentos que ofrecen el mejor rendimiento. Es decir, que nada de esto puede afectar o poner nervioso a alguien que se acerque a ustedes, por ejemplo. No, mira, la verdad es que diversificamos mucho el patrimonio de las personas. Nosotros estamos dedicados a cuidar patrimonio. Ese es el giro de nuestra empresa. Somos una empresa que pertenece a un grupo financiero, al grupo CI, de CI Banco. Nosotros buscamos siempre dentro de lo que cabe buscar el mayor rendimiento posible sin arriesgar el patrimonio. Pero si queremos acceder a mejores rendimientos, pues tenemos que tomar porciones del portafolio de nuestros clientes e invertirlos en cuestiones que tienen más que riesgo volatilidad. Acciones, por ejemplo. Entonces, hoy nuestro perfil conservador, moderado y agresivo, la verdad es que ha tenido un muy buen rendimiento. Yo te diría que en promedio estamos pagando 5.5, cerca del 6, si eres un poco un perfil más hacia lo moderado. Y la noticia que te quiero anunciar es que vamos a poder ya manejar las estrategias. Empezamos manejándolas a partir de un millón. Gracias a que hemos crecido y ya estamos manejando más de 4.500 millones de pesos, podemos tener un manejo de estrategias con un saldo menor, 250.000 pesos en el manejo de estrategias. Y aquellos que estén interesados en manejar el dinero en fondos de inversión que también gestionamos y manejamos nosotros, lo pueden hacer a partir de 100.000 pesos. Ojo, Jesús Martín, es un producto para ahorrar. No somos una chequera en la que metes hoy 100.000 y luego estás, se te ofrecen cosas y sacas y mandas para acá y para allá. O sea, la idea de esto es hacer de esto un ahorro patrimonial a largo plazo. El que quiere comprar una casa, el que quiere poner un negocio y que tiene que hacer ronchita dos, tres años o el que quiere empezar a hacer desde ahorita su fondo para el retiro. Para eso somos buenísimos, no? Pero si, si, si la gente va a usar esto para meterlo un poquito y luego sacarlo al mes, dos meses. Para su gasto corriente. Oye, en un mal mes te puedes llevar menos dinero, no? Me das 100 y te llevas 98, por ponerte un ejemplo. Aquí la idea es que me des 100 y al final del año uno tenga 106 o 107, no? Pero tiene que pasar un año. Y no reinvertir esos 107 para que al otro año. Exacto. No sean 114, sean 118. 118. O 119. Así es. Así es. El, el interés, el interés compuesto, que es esto que acabas de mencionar, es como una bola de nieve. Y entonces esa es la idea, que lo vean como un ahorro a largo plazo. Yo les pediría que nos llamen. Estamos en el 1100. Es muy atractivo, porque estoy hablando de montos de ahorro que mucha gente puede tener y que dice, bueno, pues que empieza a crecer de esa manera. Es que mucha gente nos habla, Jesús Martín, de parte tuya y de parte de Sergio Lupita y demás, que aquí en la red, y nos dice, pues es que un millón es mucho. Y sí, sí es mucho. Lo que pasa es que como manejábamos el dinero en estrategias y teníamos que comprar muchas cosas para diversificar muy bien el patrimonio de nuestros clientes, ahora con esta masa que ha crecido, con este volumen que ya estamos manejando, cuatro mil quinientos millones de pesos, podemos bajar el nivel y permitir que gente que tiene un poco menos de patrimonio, pero que es muy respetable, oye, doscientos cincuenta mil pesos de ahorro, cien mil pesos de ahorro, sigue siendo, desafortunadamente para nuestro país, sigue siendo mucho dinero. Y digo desafortunadamente porque me encantaría que muchos o la gran mayoría tuvieran cien mil o doscientos cincuenta mil para ahorrar. El público interesado, ¿a dónde tiene que llamar? ¿Dónde te encuentra? Bueno, once cero cero quince ochenta y seis. Once cero cero quince ochenta y seis. Exacto. Nos encantaría que nos visiten, estamos ubicados en Palmas, Palmas doscientos quince, tenemos oficinas en siete estados de la república, incluido el DF, pero llamando ahí, nos ponemos de acuerdo y podemos programar ya una visita con la gente que esté interesada, ¿no? Y como siempre, los invito a que nos sigan por el Twitter, se informen diariamente qué está pasando en los mercados, dudas, cualquier tipo de pregunta por simple, o permíteme la expresión a veces boba que parezca, no hay preguntas bobas en finanzas. Bienvenidos a arroba CI Somoza Musi. Arroba CI Somoza Musi. Es correcto. Muy bien, pues Juan Musi, yo te agradezco mucho que nos hayas visitado el día de hoy, es un gusto tenerte aquí. Igualmente, Jesús Martín. Seguiremos platicando de otros temas financieros. Ya no hablamos tanto del tipo de cambio, pero pues es que el tema nos jala, pero aquí estoy pronto para hablar de ello. Te vuelvo a buscar, ¿no? Para que hablemos del tipo de cambio, a ver cómo queda ya para ese entonces, lo tenemos en niveles de 18.50, 18.47, ¿no? Sí. Mira, brevemente te digo, se está saliendo dinero de México, se han salido 124 mil millones de pesos, de inversión financiera. Hay mucha demanda de dólares y eso lo está... Es correcto. Oye, pero no se han salido nada más de México, se han salido del mundo entero. Entonces, de nuevo, el dólar está fuerte contra todo el mundo. ¿Qué está pasando? Que como van a subir tasas allá, pues este dinero se ha empezado a regresar, ¿no? Entonces, va a ser bien interesante ver qué hace el Banco de México y si también subimos tasas aquí pronto, para retener, para tratar de que no se nos siga yendo, ¿no? Es un buen tema. Pero bueno, es... ¿Te acuerdas que hablábamos de que algo de inversión financiera se va a estar saliendo? Ya se confirmó. Que no puede ser que el petróleo suba y el tipo de cambio también, ¿no? Algo no nos cuadraba. Es eso. Correcto. Muy bien, Juan, pues te invito nuevamente para que nos platiques de tipo de cambio. Encantado. Con esa forma que tienes tan sencilla de entenderlo y tan atractiva. Te agradezco mucho que nos hayas visitado el día de hoy. Un placer, Jesús Martín. Gracias. Háblele a Estrategias de CI Banco por Somoza Musi al 11001586 o vía Twitter arroba CI Somoza Musi. Estrategias de CI Banco por Somoza Musi presentó Inversiones en Red con Jesús Martín Mendoza. Para mayor información, marque al 11001586 o desde el interior sin costo al 01800 890 3834 www.cism.mx Correo electrónico info arroba cism punto mx www.cism.mx 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 www.cism.mx